En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Jesucristo el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía a la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús y Él, imponiendo las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban, Tú eres el Hijo de Dios. Pero Él les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabían que Él era el Mesías. Al día siguiente, fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero Él les dijo, también tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado. Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Escuchamos a un Jesús que acaba de anunciar en la sinagoga que ha venido a predicar el Evangelio, es decir, la Buena Nueva. No solamente es nueva, sino es buena. Jesús viene a predicar a Dios, su Padre. Y precisamente, los mismos demonios han reconocido que es el Hijo de Dios. Qué lástima que nosotros los cristianos, que quienes nos decimos conocerlo, no sepamos o no anunciemos al Hijo de Dios. Cuánta falta hace hoy en día que nosotros, como Jesús, reconozcamos la misión que tenemos. Bien dijo San Pablo, hay de mí si no predicara. No tenemos, entonces, que tener otra prioridad, sino, primeramente, la de anunciar a ese Jesús y un Jesús vivo. Hijo de Dios. Es cierto que sanó a la suegra de Pedro. Es cierto que sanaba a muchos enfermos. Pero eso solamente se da porque antes ha sido anunciado. Un Jesús que es anunciado, es un Jesús en el que se cree. Y un Jesús que, entonces, puede hacer grandes milagros. En su tierra, no los había podido hacer. Sin embargo, hoy lo vemos, no solamente en otras tierras, sino en tierras que hoy llamaríamos, ante nuestra modernidad, de misión. ¿Cuánta falta hace que hoy tú y yo sepamos exactamente cuál es nuestra misión? Anunciar a ese Hijo de Dios, sobre todo, en las periferias. Esas periferias, no solamente de tipo geológico, sino también y sobre todo, esas periferias espirituales. En cuantas ocasiones, la misma gente de iglesia, los mismos coordinadores o los integrantes de los grupos, dicen conocer a Dios, pero no lo han experimentado al 100%. No han escuchado de un Jesús cercano, sino más bien uno que le exige, que le pide, que le da preceptos a través de un libro, a través de un catecismo, a través de un pastor o de un coordinador de grupo. Hoy, cada vez más que nunca, tenemos que llegar a los alejados, pero en muchas ocasiones, los cercanos son los lejanos. Hoy tú y yo también tenemos que experimentar a ese Jesús que sana. Y no solamente los cuerpos, sino sobre todo los corazones, corazones heridos, corazones que necesitan escuchar a un Jesús que hoy quiere tocarte, quiere tocarme y quiere llegar hacia aquellos a los que no ha podido llegar, no porque Él no quiera, sino porque nosotros no lo anunciamos. Amigos, qué importante es hoy reconocer a ese Jesús. Vamos juntos a pedirle que sea Él quien nos dé a conocer nuestra verdadera misión. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes.